1, 2, 3, 4 Y estamos en la capacidad de hacer un pequeño resumen de para qué nos sirve la notación científica. Básicamente nos sirve para escribir cantidades grandes o muy pequeñas. Lo que hacemos cuando escribimos cantidades pequeñas es que simple y sencillamente tomamos el punto decimal y lo movemos hacia la derecha. Una cantidad de lugares y esto lo anotamos como el exponente de nuestra potencia de 10. Entonces, si movemos el punto decimal hacia la derecha, el exponente tiene signo negativo. En este caso, el punto lo movimos 2, 4, 6 lugares. Tendríamos el exponente menos 6. Y tenemos como coeficiente el primer número, que no es 0. Y a la parte de abajo, vamos, vamos, el punto decimal. Y colocamos otras dos cantidades para no perder exactitud en nuestra abreviatura. Vemos que en la primera forma de abreviatura, movimos el punto decimal hacia la derecha. La cantidad simbolizada es menor a la unidad y el signo del exponente es negativo. La otra situación es cuando vamos a describir cantidades grandes. También tomamos el punto decimal y lo vamos a trasladar hacia la derecha de la primera cantidad, que no es 0. Entonces, contamos cuántas veces o cuántos lugares movimos nuestro punto decimal. Y en este caso lo hemos movido en nueve lugares. Lo hemos movido hacia la izquierda, porque se trata de una cantidad grande. Y en consecuencia, vamos a anotar el exponente como la cantidad de lugares que movimos el punto decimal. En este caso es nueve. Y como lo movimos hacia la izquierda, el exponente es de signo positivo. Y como coeficiente, vamos a colocar la primera cifra significativa del número a la par de esa cifra. Colocamos el punto decimal y agregamos otras dos cifras para mantener en lo mayor posible la exactitud de nuestro número inicial. Gracias por vernos y hasta la próxima semana.